Hoy estamos en donde sería realmente el primer día cuando inicia la fiesta de monos cristianos. Estamos en la parte de arriba de San Nicolau porque en un rato arranca a bajar. Hoy es la entrada de los músicos, así que voy a empezar a mostrarles un poquito lo que es este día. Sí, sobrevivimos. Sobrevivimos a el día de ayer. Bueno, y ahora ya estamos en el parque de La Llorieta, donde estamos siempre. Pero acá ya se empieza a petar, se empieza a llenar de gente. Vamos por un costado y vamos por el otro, allá al final del camino. Miren, 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 miren. Espero encontrar un lugar copado para verlo porque tengo silla y creo que se va a empezar a complicar a medida que pasen tiempo para poder soltarse, ¿no? ¿Tiene un coro? Sí. Es un traje y tiene que correrse, ¿eh? Bueno, a esta hora todavía no hay tanta gente que se puede aprovechar y disfrutar mejor de los desfiles. Esta es la marcha mora, ¿eh? ¡Venga, guau! ¡Venga, guau! ¡Venga, guau! ¡Venga, guau! Gracias por ver el video. 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 Bueno, en realidad no, hoy no es el día de los músicos, fue ayer el día 1, el día 2. ¿Qué pasa? Es la entrada, la gran entrada donde todas las filas van desfilando, va a caer redundancia, de arriba hacia abajo hasta llegar a España, dan la vuelta a la plaza, que es esta locura que estén acá. Y a la mañana vienen los cristianos, a la tarde vienen los moros. El tema es el siguiente, hay una lucha, hay una lucha, los moros ganan, toman el castillo que está a mi espalda, lo toman, son dueños del castillo. Pero después hay otra batalla donde los cristianos lo reconquistan y al final, el domingo, la locura, petardo por todo lado, llueve en flecha de allá arriba del castillo y aparece San Jordi con su caballo al lado que lo salva a todos. Así que vamos a disfrutar de esto que se viene con todo, ¡ya! Ahí viene la primera escuadra. Ahí viene la primera escuadra. Tiren, tiran papelitos, tiran, tiran papelitos. ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llegó la primera escuadra! La primera escuadra cristiana. Ahora sí se siente verdaderamente la fiesta. ¡Muy bien, Cristiana! Miren cómo avanzan. ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, ahora sí ya están todos vestidos, todos con sus trajes. Arrancó la fiesta, están tirando papel picado por todo lado. Es increíble cómo está el papel picado. ¡Miren los niños! ¡Miren los niños! ¡Miren la fiesta, están tirando papelitos. ¡Miren la fiesta, están tirando papelitos. ¡Gracias! 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 ¡Guacante! Llegó el armamento Para proteger el castillo Las torres de mi guía Controlando todo lo que nos sirve Lo que hace es una noche El cajón ha quedado en el barco La życia La vida es la noche El barco te quedaron suspullidos Llegó la vía La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Esta es la única fila de Cristina que nos sacamos pero esta es la única fila de Cristina. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Por favor! ¡Ahí ven las plantitas! ¡Bravo, Martino! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Martino! ¡Bravo! ah está buenísimo la buena, ya no están piladas, todos están algo distinto claro, vamos a ver y da mucha avenida de esperanza ¡Gracias! 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 Es que el tempero blanco que dice no pasa, el suelo bailando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando terminó la segunda noche de la fiesta de Morros y Cristianos a mí particularmente me gustó más el desfile de las filas cristianas igualmente a todo el mundo por lo general me dice que le gusta más de las moras yo sentí como que hay un más más producción o más producción o no sé algo distinto en las cristianas cuando de repente en las moras sentí que había buena inversión que había calidad en las cosas que veía pero no nada de lo que vi me dije wow que bueno en cambio en las cristianas me pasó que me gustó muchísimo sinceramente me gustó muchísimo y bueno después de eso se dio que pasaron un montón de cosas así que si quieren ver todos los videos de lo que pasó pueden hacer dos cosas una ir a mis Instagram a la gente y ver todas las historias destacadas de mi perfil y se me patina un poco pasaron cosas y claro porque después de noche sigue la fiesta y demás y tomamos alcohol y pasaron cosas lo pueden ver ahí y si no pueden ver el video completo de todo el desfile de todo lo que pasó va cambiando por el semáforo va cambiando el tono de la luz de todo lo que pasó lo pueden ver el video completo que sería YouTube sin editar de todo lo que fue la fiesta de Morros y Cristianos el crudo ponele y si no las historias destacadas en mi Instagram ahora si amigos amigos nos vemos en el próximo video en este caso en la última noche que de por cierto uy me olvidé contarles tengo que actuar tengo que actuar pero no voy a actuar acá en el coi me voy a ir a otra ciudad así que si quieren verlo pueden ir a mi Instagram y si no ver el próximo video chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!